La protagonista de Tocas Mi Puerta, que ha pasado unos días de vacaciones con sus amigas, quiere alejarse durante uno o dos meses del trabajo después de siete años intensos. Las grabaciones de Tocas Mi Puerta terminaron a principios de agosto. Andersen mantiene una relación sentimental con el galán de la serie, Kerem Bursin. Tras su gran éxito en Turquía y a nivel internacional con Tocas Mi Puerta telenovela que vemos en Divinity todas las tardes y que terminó de grabar hace algo más de una semana, la bella Andersen ha decidido tomarse un tiempo de descanso para regresar con más fuerza todavía y aprovechando el reconocimiento que ha logrados. De hecho, la actriz, de 27 años, declaró recientemente a la revista Batal Magazine que, quiero alejarme un poco, formarme y adquirir nuevas habilidades, así como vivir nuevas experiencias. Después de pasar unos días de vacaciones con sus amigas Nvodrum, donde celebró el cumpleaños de una de ellas luciendo un atuendo más sexy que nunca y que encendió los comentarios de sus seguidores en las redes sociales, Erçel también comentó a los reporteros turcos que, llevo sin parar de trabajar durante 7 años seguidos y después 58 semanas con Lobby sin ver, solo he tenido 15 días de descanso y pasé 6 en las Maldivas, pero ahora quiero descansar de verdad, durante 1 o 2 meses. Además, la actriz, considerada la más bella del mundo, también transmitió recientemente que su deseo era marchar a Los Ángeles durante un tiempo, para formarse, aprender inglés y abrirse camino en el mercado americano. Es posible que en esta aventura, su novio, Kerem Bursin, también esté presente y así puedan continuar disfrutando de su apasionada relación sentimental que confirmaron en abril de este año. De hecho, el popular actor estuvo a punto de viajar a Estados Unidos para proyectos con Netflix antes de saberse que habría segunda temporada de Tocas mi puerta. Lo que sí está claro es que el admirado Serkan de la aclamada comedia romántica, podrá darle muchos consejos, pues él ya vivió en esa ciudad cuando era joven. Estudió marketing en Estados Unidos y comenzó su vida adulta allí. Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa americana, hice de todo. Trabajé de chofer para famosos, entrenador físico. Así se funciona en Los Ángeles si quieres ser actor, nos comentaba el actor hace unos meses en una entrevista para telenovela. Ander Celsi estrena en cine. Mientras tanto, en España seguimos viendo a esta gran actriz, pues se acaba de estrenar la segunda temporada de Lo Biss in the Air, que en esta ocasión solo consta de 13 capítulos, mientras que la primera tuvo 39. Además, sus fans la actriz tiene casi 24 millones de seguidores en Instagram también tendrán ocasión de disfrutar de ella pronto aunque esté temporalmente retirada de las pantallas, pues su primera película, Grunk on Love, una historia turco-iráni que protagoniza Ibrahim Seligkol sobre un poeta persa llamado Rumi y que se grabó el año pasado, se estrenará previsiblemente muy pronto. Uno de los objetivos de la actriz, que cuenta ya con 10 producciones televisivas en su currículum pese a su juventud, es seguir apostando por el cine. De ahí su interés en formarse en Los Ángeles, según ha reconocido en varias entrevistas. Se puso las gafas y poso para su novia con su bata de baño. Andersel y Kerem Bursin compartieron uno tras otro. Andersel y Kerem Bursin, que se conocieron en el plato de la serie de televisión y empezaron a enamorarse, estaban frecuentemente en la agenda de la revista con sus vidas privadas. La famosa pareja, que conversó mucho con sus compartidos en redes sociales así como su amor, volvió a ser la agenda con las últimas poses que publicaron en sus páginas de Instagram. Kerem Bursin, quien fue con su novia, que estaba de vacaciones con sus novias en Bodrum, publicó las poses que dio en su página de Instagram. Un post notable vino de Andersel, después de las poses de Bursin, que fueron llenas de admiración. Kerem Bursin anunció que se abrió su cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram de Kerem Bursin, que tiene 9 millones de seguidores, se cerró recientemente. La famosa actriz anunció que su cuenta fue reabierta. La cuenta de Instagram de Kerem Bursin, que tiene 9 millones de seguidores, fue congelada. Los fanáticos del famoso jugador, el actor de 34 años, colmaron preguntas en Twitter. Tras los comentarios que le llegaron, Bursin utilizó las frases no sé qué es. Kismet. Bursin llegó a Instagram con respeto al problema y solicitó apoyo. Kerem Bursin anunció días después que se reactivó su cuenta de Instagram. Bursin, quien hizo una publicación desde la sección Historias, dijo que regresó a Instagram. Kerem Bursin anunció a Instagram. Kerem Bursin. Kerem Bursin. Kerem Bursin. Bursin. A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.